Hola a todos, voy con un vídeo muy rapidito y muy sencillo para contestar a una pregunta que me habéis hecho uno de vosotros y que he decidido hacer el vídeo por si le pasa a alguien más y es qué hacer si hacemos una actualización del programa de Silhouette Studio y esa actualización no nos funciona o no corre bien en nuestro ordenador. Bueno pues la respuesta es bien sencilla porque lo que vamos a hacer es desinstalar esa última actualización que hemos hecho y volver a instalar la versión de Silhouette Studio que teníamos previamente. Lo más importante es saber encontrar dónde están esas versiones previas que van saliendo del programa de Silhouette y que se van sustituyendo por las versiones más actuales. Así que para eso nos vamos a la web de Silhouette América www.silhouetteamerica.com. Vamos a donde dice Update Software, Get Software y aquí vamos a encontrar la descarga de la versión más actual que haya disponible del programa de Silhouette Studio. Si como digo esa versión la actualizáis y no os funciona, os da algún fallo o no corre bien en vuestro ordenador. Lo que vamos a tener que hacer es desinstalar esa versión. Así que os tendréis que ir al gestor de programas de vuestro ordenador y desinstalar la versión que tenéis actualmente instalada de Silhouette Studio y volver a instalar la versión que teníais previamente. ¿Cómo encontramos esa versión previa? Bueno pues nos vamos a ir a donde dice Learn More, Aprender Más y aquí vemos que pone Download Legacy Versions y si hacemos clic nos van a salir todas esas versiones previas que han ido saliendo del programa de Silhouette Studio. Por eso es importante antes de hacer una actualización del programa fijarnos qué versión teníamos antes para que de esta manera si esa versión no nos funciona o nos falla en algún punto o en alguna herramienta podamos volver a la versión que teníamos antes. Así que repito si nos falla esa actualización del programa que hemos hecho tenemos que desinstalar el programa de Silhouette Studio. Ojo porque hay que desinstalar el programa así que lo mejor es que primero desactivéis la clave de licencia si tenéis alguno de los programas de pago de Silhouette y también que hagáis copia de seguridad de la biblioteca. Y una vez que hayáis desinstalado el programa de Silhouette Studio os venís aquí al listado de las versiones Legacy, de las versiones anteriores y descargáis la que corresponda a la que teníais previamente instalada. Podéis hacer clic en la flechita para buscar vuestro sistema operativo Windows 32bit 64 o Mac 64 o directamente darle al botón de Download porque os lo tiene que detectar automáticamente. Bueno pues así de sencillo es volver a una versión anterior si hemos instalado una actualización y nos ha dado algún problema. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y como os digo siempre si no te has suscrito a mi canal suscríbete. Hasta luego. Gracias por ver el video.